Los místicos dan una explicación muy linda, que es la que más me convence. Ellos, he venido con católicos que te dan su explicación, rabinos mesiánicos. Yo vine con el gran Ben. Gusti y yo vinimos con Dan Ben Abraham, una explicación muy linda. Oyéndolo a todos, leyéndolo a todos, cada vez me convenzo que como escapa de una comprensión humana, te van a parecer que todo el mundo te equivocó. Entonces aquí viene, desde mi piso, lo que yo digo que pasa en Jerusalén y por el cual es mi... De hecho, yo vengo a vivir un año para acá, porque no... Si Dios me toca, lo invito a mi casa. Este muro era una pared del templo. O sea, una pared del lugar donde estaba el templo. Por eso es todo lo que hemos visto desde la explicación de él, no es lo que hay debajo del templo. Es lo que hay debajo de lo que llaman el monto del templo, que son los alrededores del templo. Así que otra vez, esas son excavaciones de una ciudad, de la ciudad de Jerusalén, pero no del lado del templo. Ya se dieron cuenta que habló muy poco, diciendo que si estaban ahí se armó una guerra. La pregunta es, ¿por qué se armaría una guerra si estaban del otro lado? Porque en los acuerdos internacionales que han habido años atrás, muchos años atrás, quedaron en conclusión de que aunque sea territorio israelí, por acuerdo mundial, los árabes administran esa parte de él. Y ahora, otra vez, lo que hay del otro lado del muro es donde sí estaba el verdadero templo. Y Israel, increíblemente, dentro de su propia tierra, no tiene jurisdicción ahí. A veces aquí hay una guerra de bulla, a veces están esa gente rezando, que tú no puedes ni oír lo que estamos hablando nosotros. Y a veces están estos cantando aquí de este lado, y lo que hay es, a veces lanzan cosas para acá también. La pregunta es, ¿cómo es que un pedacito de tierra, ya como él dijo antes, o me gustó que dijo eso, por lo menos, del otro lado es donde está el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y saca? Ahí, ahí es que está el domo, ahí mismo. Ahí es donde los cabalistas dicen está, donde está el domo de la roca, y le llaman la piedra de las almas. Entonces uno diría, en mi primera etapa de entender eso, oye, esta gente lo quieren todo poner mismo, ahora que por ahí vienen las almas. Esa es mi primera impresión. Lo segundo es que hay una explicación que no se da en las iglesias porque es muy compleja, pero lo que Dios es, ayer, esa fue mi intención, de meditar esa letra, Alef, Kaf Alef, que me ayuda a entender el diseño, porque es que algunos de ustedes tienen unos diseños, y algunos lo pueden pasar, pero hay seres humanos que no van a tener opciones de pasarlo, que era el caso de Jeremia, uno, dos, tres, o sea, Jeremia debieron dejarles respetar su voluntad cuando él se apartó, Jeremia se apartó, Jeremia dijo, no voy más, no voy a hablar más tu palabra, lo que yo hago es un problema siempre, pero Dios no lo dejó, dice que le metió un fuego, que el tipo dijo, yo traté de sufrirlo, pero no pude, básicamente interrumpieron en mi voluntad, es porque hay seres humanos que han solido, yo no puedo inventar contigo, usted tiene que cumplir su misión. David era uno de ellos, o sea, David, tú necesitas hacer algo, pero tú no lo logras entender, y como no lo logras entender, ¿qué dice la Reina Valera de la explicación del censo? ¿Por qué se contradice? En una dice, se levantó Dios contra Israel, e instó a David a que hiciera un censo, y de, ¿cómo se llama? Crónica dice, se levantó Satanás contra Israel, y, bueno, lo podemos buscar ahora mismo. Lo que tengan ahí, Segunda Crónica 21, ¿qué dice? Para que lo puedan entender más o menos, la idea completa de lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo es el asunto? O Primera Crónica 21. ¿Qué dice Primera Crónica 21? ¿Cómo comienza el capítulo? Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David que hiciese censo de Israel. Ok, eso es Primera Crónica. El otro capítulo, no hables el Segunda de Samuel, creo que 10. Aquí dice, Satanás se levantó contra Israel. Entonces, ¿qué dice Segunda de Samuel? 10. Y después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amor. Espérate, espérate. Segunda de Samuel, Diego. Pon un censo en Israel para que salga el perro. Es para que puedan entender más o menos la idea. ¿Eh? ¿24? ¿24? ¿24? Sí. Sí, yo creo que 24. ¿24? Segunda de Samuel, ¿24? Sí, ¿qué dice? Oye aquí, oye aquí, ¿qué dice? Y volvió a encenderse la ira de Hachén contra Israel. Para. E incitó a David, Hachén, contra... E incitó a David contra ellos a que dijese, ve y hazle un censo a Israel. Para. ¿Qué es eso? O sea, como te das cuenta, Corintio dice, Satán se levanta contra Israel, crónica, para que David cense al pueblo. Después Samuel dice, Dios insta a David para que escense al pueblo. Y tú dirías, ¿quién lo hizo? Se contradice. Dios o el diablo. Los dos son la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo un diseño para ti y como tú no sé, no meditas, Alec, 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 tú no lo logras entender, yo te tengo que forzar. Porque en tu caso tú no puedes ir para atrás. ¿Y qué pasa cuando David cense al pueblo? Se mete una peste en Israel de la ira de Dios que mata 70.000 personas. ¿Cuál es la única forma de parar la peste? Que David viene por orden de un profeta y le compra ese pedazo de tierra que está ahí a Araúna, que fue lo que el tipo dijo. Sí. El profeta dice, es la única manera de tú parar estos muertos, es que tú compres ese pedazo que está ahí. David viene donde el tipo, Araúna lo ve y dice, ¿qué te crees? David, Dios mío, se tira al suelo. ¿Cómo le puedo servir? Yo necesito que tú me vendes. No, 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 yo te las regalo. Y David dice, no, no puedo regalar. Ahí es que entiende. No puedo ofrecerle a Dios nada que no me cueste. Te la voy a comprar por el precio justo. Hacen un censo, una vaina, un precio y se la compra. Y finalmente después de comprarla, ahí es donde Dios le dice, quiero que me haga el templo ahí. Viene, no lo hace él, lo hace Salomón. El templo ahí. Así que ya tenemos, número uno, sacrificio de Isaac. Número dos, el templo, el primer templo, el segundo templo, todo ese pedacito. Y ese es el pedacito que, en las soluciones, eso es, yo te estoy hablando de la judía. Ahora, cuando te metes del lado musulmán, entonces ahí tiene toda su historia. Todo lo mismo de nosotros, pero en su historia. Que Abraham era nuestro padre, y que Abraham estaba ahí, y que Abraham iba a sacrificar a Isaac porque... Espérate, Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿De aquel lado? Sí, ya me explicaste. Abraham iba a sacrificar a Isaac para ellos porque no era Isaac el primogénito, era Ismael. Como Ismael era el primogénito, él tenía que desaparecer ellos, y se inventaron una voz, se dicen ellos, para que lo dejen. Y le quitan y le roban su primogénitura a Ismael. Esa es la historia de ellos. En pocas palabras, debió matarlos realmente. Porque Allah le está diciendo, mátalo, quítalo del medio, porque le va a robar la primogénitura al verdadero. Que técnicamente es cierto, Ismael nació primero. Así que, por esa parte, ellos dicen que tienen orden de construir ahí su mezquita. Y aparte que tienen orden de construir su mezquita, su profeta se le apareció a Allah. Y el imán de ellos, el Mesías, va a salir de ahí. Pero el judío dice que su machiá va a entrar por la puerta del templo que está ahí. Ay, Dios mío. Lo que te quiero decir es que cuando Liliana dice, y el tercer templo, no, eso es imposible. No hay manera porque el mundo se acaba. Es porque quien sea que ponga un pico ahí, van a venir los 300 millones de judíos van a explotar todo esto. Claro. Pero ojo, ellos no pueden poner un pico para poner su mezquita ahí, porque todos los judíos del mundo van a venir a explotar eso. Así que quien sea que compre una funda de cemento en esa área. Se armó una guerra mundial. Entonces, a nosotros, ¿dónde entramos ahí? Que lo que ellos resuelven su lío, esa pared es lo único que queda. Fíjate cómo lo pueden confirmar. Está abajo de lo que era el templo. Y el templo era un lugar donde Dios dijo muchas veces, es el lugar que yo he escogido para honrar allí mi nombre. Yo descenderé. O sea, el lugar era la única, era un canal metafísico para que el Dios infinito hablara con los seres humanos. Así que eso era como una cámara de tiempo profético, era un portal. Yo no hablo con los seres humanos si no hay adentro. Me van a traer una ofrenda, deposítenmela ahí adentro. Ustedes quieren que yo lo perdone, sí. Hablen con el sacerdote, que se meta ahí adentro. Pero era un túnel para entrar al cielo. Y de ese túnel, queda temor. ¡Tío mío! Usted da cuenta la idea de ponerle la mano, del tembladero. Es un asunto muy místico, muy profundo. Ojo, según la profecía, al final, Israel va a ser su tema. Porque Mashiach tiene que entrar por ahí adentro. Pero eso va a tener un millón de muertos, mínimo. Que tú vas a tener que matar a todos los árabes. Claro, su profecía dice que ellos van a lograr su mente. Es decir, una ley musulmana es que el que se quiera salvar tiene que venir a la mezquita. Por eso, venir en fiesta aquí de ellos. Estucho casi con la gente literalmente en la calle. Porque mucha tensión. ¿Y qué es lo que lo divide? Esa pared. Y en resoluciones internacionales, estamos hablando de todos los países, ONU y cosas, lo que le han dicho a cada uno. No nos queremos meter en su problema, pero nadie construye ahí. Pero nosotros no queremos un millón de muertos y refugiados. Así que todo el mundo está como con miedo. Lamentablemente, tengo que decir, tienen la mejor parte de ellos. O sea, no me atrevo a decirlo delante de ningún judío. ¿Por qué? Porque a nosotros no quedó el muro, pero ellos están donde está el domo de la piedra. Ellos tienen el lugar por donde entran las almas. Ay, papá. A ese lado. ¿Y uno no puede entrar? Nosotros no podemos entrar. Ellos no la van a poner en China, pero si usted me sigue todas las señales que yo. Porque ni siquiera sugieren, dicen que es peligroso, que nos pueden matar toditos. Nadie se va a morir. Usted me hace cárcel ya. Coja seña mía y yo a veces puedo hacer recorrer y bateo.